Repróchame Y adorar tus regaños Repróchame Más no te pese luego Hacer voraz el fuego De este cariño extraño Repróchame Y frunce así tu ceño Que es el causante y dueño De este amor que inspiraste Repróchame Que al poseer tus sueños Inmensidad de cielo Tiene nuestro romance Repróchame Por no contrariarte hago lo que tú quieras Ya te lo dije Así para amarte Y para adorar tus regaños Acércate Acércate, acércate Y repróchame sin pena Ahora bien No te pese luego Repróchame Repróchame Y frunce así tu ceño Que es el causante y dueño De este amor De este amor que inspiraste De este amor que inspiraste en mí Repróchame Que al poseer tus celos Inmensidad de cielo Tiene nuestro romance Teriting No te pese Tanque Te pese Acércate Lo Nun